Para los que no me conocen, soy Karo Vianza, soy entrenadora de la cadena Esport Club Y hoy juntos con Ote traemos un entrenamiento distinto Muchísimas gracias por todos los comentarios tan lindos que me han puesto Hoy traemos una clase diferente, una clase combinada con algún entrenamiento de fuerza o localizado ideal Esta es una clase cardio, una clase en donde vamos a elevar la frecuencia cardíaca Excelente para tu corazón, para tus músculos Porque esta clase en particular vamos a trabajar también muscularmente Pero ya te digo, con una frecuencia cardíaca un poquito más elevada Va a ser breve, pero bastante intensa Así que aquí tenés que tener agua Nada más, porque ni siquiera hoy vamos a hacer trabajo de piso Va a estar todo arriba, incluso nuestra elongación ¿Listo? ¿Están listos? Dale, vamos Ok, acá estamos y nos vamos a empezar a mover Vamos a ir de menos a más Vamos a empezar con la entrada en calor Hombros atrás Dale Subimos un poquito más Ahí va Hombros atrás Eso Adelante Manos en los hombros Círculos con los codos Hacia atrás Dale Este es tu momento Círculos hacia adelante De nuevo hacia atrás De nuevo hacia adelante Ok Voy a un costado y al otro Fijate que acompaño con las piernas Ahora estiro brazo Eso Sigue 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 Ok Me quedo acá Bajo y el ojo Piso Subo El brazo abajo Y estiro Voy para el otro lado Abajo Hijo 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 Ok, me voy al centro Puso las manos Bajo y subo colas Hijo Hijo Estiro Estiro Piedras Manos en las rodillas Subo el torso Presiono Con las manos hacia afuera Bajo ojo Voy para otra De nuevo Otra vez Ok Nos empezamos a probar De a poquito Sigue Sigue Ok Abro piernas Con un círculo hacia afuera El cambio Eso Y ahora me voy a ir a salir Hacia adentro Eso De nuevo Ok Hacia los puntados Puntas de los pies Hacia adelante El torso derecho Las rodillas Acompañan La dirección De la punta Al pie Ok A ver Cerrar Sigue Estamos a poner Un poquito más Del ritmo Procrescento Sigue Sigue Listo Rodillas Arriba Sigue 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 Un poquito más Talones atrás Eso Sigue Sigue Ok, me voy hacia los costados. Sigo con los palones a la cola. ¿Para qué te sube el cardio? Para liberar la endorfina. Así, ¿eh? Voy a ir con la rodilla arriba. Y los brazos hacia el lado y hacia el otro. De nuevo y atrás. Eso. Y arriba. Una vez más. Ok. Y. Trote en el lugar. Ok, lo que vamos a empezar a hacer ahora, sin bajar el ritmo, sin detenernos, es empezar a focalizar un poco en piernas. Ok. Una queda de apoyo. La otra de atrás. Y vuelve. Pero mucho más rápido. A ver. Sigue. Me voy abajo. Bajo. Es una estocada. Acordate. En los ángulos. Son rectos. Me gusta el costado. Si lo veías. Me voy al costado. Rápido. La de abajo está semi flexionada. Sigue. Mirá lo que se viene. Me voy a ir con una centradilla. Y bajo. Bajo y subo. Es una centradilla. Empieza a estar en el centro. Sigue. Ok. Punto. Eso. Sigue. Ahora levanto. La punta. Dale. Ahí. La de apoyo sigue semi flexionada. Un poco más. Sigue. Me voy de nuevo atrás. Rapidito. La de apoyo ya no mueve más. Y vos no bajas que tu ritmo. Dale. Sigue. Esta es la segunda vuelta. Nos vamos abajo. Dale. Bien abajo. ¿Qué? Abro. Rapidito. Sigue. Sigue. Me viene la centradilla. Con elevación de una pierna. Bajo. Subo. Sigue. Sigue. Punto de juego. Ah, terrible. Sigue. Un poco más. Me quedo en subo. Dale que el último de esta vuelta, de este lado. Sigue. Ok. Ok. Suelto. No detes. No te detengas. No bajes. Nos vamos con la otra. Atrás. Acordate que es rapidito. Sigue. 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 Ya le apoyo. Me voy un poquito más atrás. No se va bien. El apoyo está semi flexionada. Y ahora. Bajo. Bajo. Dale. Vamos. Sigue. Sigue. Me voy al costado. Rapidito. Me voy a sus activos. Vale. Vamos. Sigue. Sigue. Cardio. Esta que elegí. Es una forma que trabaja bastante muscularmente. Ok. Punto. De nuevo. Bien. pero no bajar el ritmo en ningún momento le voy arriba la de apoyo no se estira está un poquito flexionada primera vuelta que ya estamos terminando sigue nos vamos atrás rapidito sigue sigue esto pasa atrás y va eso sigue voy al costado rapidito brazos activos vale tremendo sigue ok mentalista con elevación dale sigue un poco más punto la de apoyo no se mueve tremendo vale me parece tan fácil ¿cómo puede ser? ¿viste? arriba dale vamos sigue vale ya lo tenemos vamos a empezar descansar las piernas en cuanto trabajo duro muscular pero se van a seguir moviendo se van a seguir moviendo se van a seguir moviendo las piernas reactivas pero vamos a poner el foco ahora en los brazos y abre y cierro eso fíjate que llevo un ritmo bastante rápido ok bajo y subo los codos están apenitas flexionados son vuelos laterales sin peso con una velocidad ok me voy arriba las piernas se siguen moviendo pero no están haciendo en este momento un esfuerzo sigue ok cambio de ejercicio abre y cierro y bajando codos vamos a repetir toda la ronda abre y cierro sigue sigue bajo y subo y dale muy sencillo tenés que sostenerlo dale sigue me voy arriba eso ahí va cierro y abro vamos dale ponen en pilas vamos dale que nos quiera una vueltita más y tira y cierro y abro de nuevo sigue 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 ok bajo y subo tres tres dos uno y va va sigue me voy arriba es la última de estas vueltitas arriba dale sigue sigue un poco un poco más cierro y abro dale dale ya lo tenemos ya vamos a cambiar de ejercicio y en estos que vienes involucran un poco más las piernas nuevamente ok subo subo hago un estocado hacia atrás y subo brazos sigue sigue me quedo en el centro los brazos suben y bajan las puntas de los pies que están hacia delante el peso del cuerpo va hacia un lado y hacia el otro sigue un poco más mira que fácil lo que viene abro circulitos hacia abajo hacia atrás y abajo subo sigue subo sigue vamos a repetirlo ok estocada brazos adelante dale un poquito más dale sigue me quedo en el centro brazos suben y bajan eso sigue un poco más ok abrimos bajas subís círculos eso sigue ok te quedas vamos a la última vuelta eso sigue un poco más te quedas en el centro te quedas en el centro un lado hacia el otro listo un poquito más ok abrimos baja vale chiquitos sigue bien cambiamos ejercicios ok brazos pegados al cuerpo suben y bajas se ve eso ok cambias hacia adelante fíjate pegadito pero mucho más rápido ahí y bajo y subo y bajo y subo ok y ahora batidora bajo y subo vale vale sigue 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 un poco más eso ok vuelvo al primero sigue ok vamos al que miramos hacia adelante pero lo hacemos directo rápido y bajo y subo y bajo y subo y subo eso último que viene la batidora dale hasta ahora para el otro lado dale uh bien un poco más de nuevo el primero eso divino ok me voy hacia adelante rápido dale bajo subo la sentadilla que estoy haciendo me voy un poquito más atrás lo estoy haciendo con apoyo de sumo quiere decir las puntitas levemente hacia afuera batidora para un lado cuando te digo cambias dirección cambia dale para el otro dale que ya lo tenemos para el otro ok quédate acá chiquito vamos a cambiar nuestro foco el primer foco fueron las piernas y glúteos segundo tren superior sobre todo hombros brazos y ahora vamos a poner el foco en core ok si se puede hacer una clase cardio enfocada en core si no te detengas ok seguime sigue manos a la nuca bajo a un lado y al otro dale sigue 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 ok subo la rodilla cuando baja el codo ahí dale sigue sigue ok quédate al centro brazos que van a su lado el otro el trozo totalmente inmóvil ok ok se arrolla mis piernas repetir o este dale sigue cierro ya de los piernas de nuevo el último sigue cerradio mi volvemos al primero vamos eso eso puro abdomen ok subo y bajo ponen una centavilla en el medio cuando subís el codo se acerca a la rodilla y te pasas la chica ok al centro cerrado cerrado y abri de nuevo cerrado y abri una vez más dale cerrado y abri eso quédate trotar en el centro vamos a cambiar quédate ahí no te detengas dale que es importante vamos a ir con el codo ahora la rodilla contraria dale sigue fíjate que sube la rodilla y el codo se acerca y el torso gira dale sigue un poco más ok estira la pierna lo mismo pero por pierna estirada sigue 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 me voy con un solo lado brazos arriba cambia de lado eso vuelvo primero cruzo se siente se siente un poco más seguida vamos a hacer un poquito más de este sigue eso ok ok ahora estirá eso eso sigue un poco más un poco más un poco más volví a este al primero lo vamos a ir combinando ahora sigue sigue ahora cruzo cruzo sigue eso sigue me voy a la punta de pie sigue 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 dale otro pez ok nos vamos a ir con las rodillas que suben primero por un lado lo hicimos recién ahí dale dale acento elérgico vamos dale vamos a cambiar dale al otro lado sigue fíjate que la rodilla sube y el torso el hombro se acerca volvemos al primero sigue lo cruzo fíjate que la rodilla sube puntas ok de un solo lado vale me voy al otro lado trote en el centro vamos son los últimos minutitos vamos a hacer un mix de ejercicios sin perder el ritmo y aploca se viene lo último ok tocas ahí y acá vale un poco más eso sigue sigue últimos te quedas en el centro ligeras sigue abrimos de nuevo un lado del otro dale es el final sigue eso sigue tijeras brazos arriba vamos sigue ok ok abrimos sabe que es el final tijeras de nuevo zapichas y sigue tijeras es el último arriba quídate tratad el lugar abri rapidito cerra abri cerra abri más rápido dale sostén el trote acá vamos a ir bajando de a poquito marcha eso es nuestro final baja ok 30 minutos de cardio ininterrumpido fuimos de menos a más trabajamos también muscularmente y ahora lo que vamos a hacer es nuestra elongación ok vamos a hacer esta elongación breve pero que te va a servir y la vamos a hacer desde arriba vamos a poner nuestra música ok y ahí estamos ok uff siempre que termines un trabajo cardio esto fue de una intensidad intermedia ¿sí? ¿por qué? porque trabajamos también muscularmente ok abrí el apoyo siempre que termines un trabajo cardio buscá bajar de a poco ¿sí? vamos a ir con el apoyo abierto y vamos a ir con el torso con la columna bien estirada hacia arriba vértebra por vértebra y como si en la cadera tuvieras una bisagra esa columna que no colapse que no sea redondita sino en esa posición derechita va a bajar la mirada hacia el frente la llevas hasta tu máximo ok cuando llegas a tu máximo y nada exhalas y exhalas las rodillas pueden estar apenitas flexionadas esta le va a dar más posibilidades a tu cadera de estar libre entonces llegas a tu máximo inhalas exhalas fijate si podés bajar un poco más si podés tocar el piso mejor y cuando llegas a tu máximo ahí bajas la cabeza la saltas ok ahora vamos a caminar hacia un lado ponés las puntas alineadas una adelante de la otra y con las piernas estiradas buscás que el torso se pega la pierna de adelante nuevamente liberás la cabeza desde esta posición vas a llevar el peso hacia atrás la rodilla de atrás la flexionas y elevás la punta del pie estás estirando toda la cadena posterior de esa pierna volvés a apoyar el pie y ahora lo que vas a hacer es llevar la pierna de atrás lo más atrás que puedas apoyás la rodilla no te tiene que doblar porque es un apoyo muy suave no es que estás haciendo fuerza con la rodilla el torso lo enderezás y la cadera la llevas hacia abajo ahí en las soas todos los trabajos de elevación de piernas y los que son incluso hacia adentro trabajan mucho soas te recomiendo que lo eronges ok subimos nos vamos al otro lado y entonces bajás el torso tratás de que se pegue a la pierna liberás la cabeza inhalás exhalás ok la pierna de adelante bien extendida la de atrás la flexionas y elevás la punta del pie volvés al centro y ahora lo que llevas atrás es la pierna de atrás bien atrás y ahí te apoyás y bajás la cadera ok apoyás nuevamente las manos volvés al centro subís y ahora vamos a ir con los hombros hacia atrás y hacia adelante y lo que te voy a pedir ahora es que pongas una pierna como si seas un 4 lo podés agarrarte de algún lugar si necesitas estabilidad y lo que vas a hacer ahora con el torso bien derecho buscas un punto de equilibrio de la mirada y de las manos y bajás la cola excelente y ahora vas a llevar el talón a la cola juntas las rodillas y la cadera y la cadera nuevamente la llevas hacia adelante esto y los más cuádriceps divino vamos con la otra entonces haces un 4 y bajás equilibrio y si no te agarrás de algún lugar vuelve a subir recordá que Osde te apunta las piernas buscando el equilibrio y lleva la cadera hacia adelante recordá que Osde en su canal de Youtube tiene un montón de clases que hace junto con Sport Club y podés hacerte todo un plan de entrenamiento porque tenés clases de stretching clases de yoga ok clases de gap de todo así que busca armate un combo donde puedas practicar tu flexibilidad tu parte cardio tu parte de entrenamiento muscular ok vamos a ir con un brazo adelante los dedos hacia abajo todos los dedos ¿si? el gordito que lo dejamos afuera no pobre agárralo dale y ahora nos vamos a elevar a elevar hombro cuando hacemos esto tenemos la tendencia que el hombro se lleva arriba y se contractura el cuello ubicalo abajo vamos a llevar ese brazo por detrás podés acompañar con la pierna y al margen de estirar tríceps también estás estirando toda la parte intercostal ok aflojada nos vamos con el otro brazo perfecto perfecto adelante ok vamos ahora atrás y llevo la pierna por detrás divino ahora desde esta posición la mano la colocas en la oreja suavemente dejás caer el peso del brazo y la oreja se intenta pegar con el hombro ahora voy a llevar la mirada hacia abajo en diagonal y la mano la posiciono en la parte posterior de la cabeza excelente vamos con el otro lado mirada hacia abajo las dos manos atrás inhala exhala y ahora vamos a hacer una inhalación profunda de abajo hacia arriba bien profunda estira y afloja vamos de nuevo que todo lo bueno llegue que todo lo malo se vaya bravo chicos muchísimas gracias por estar una vez más en una de mis clases todos los comentarios son bienvenidos los tengo como una crítica constructiva así que o pedidos o lo que necesiten lo escriben abajo muchísimas gracias a este sport club como siempre y a vos de por confiar en mi trabajo espero que les haya gustado esta clase breve cardio la podes sumar con otros entrenamientos te lo recomiendo para que te sirve para mantener tu corazón sano tu parte cardiovascular sana y también si la combinás con otros ejercicios puede ayudarte mucho a tu deserzo de peso si estás en este plan así que no dejes de consultar acá abajo todo lo que necesites y nos vemos en nuestro próximo entrenamiento muchísimas gracias chau chau